2 señores estamos ya en este cierre de este operativo en el día de hoy en este viernes santo en el cual estamos desde boca chica hemos realizado todo este recorrido verdad desde la romana hasta acá vimos gran cantidad de las vías poca fluencia de vehículos vimos agentes de la dije set y bueno estuvimos en el musa con situaciones las autoridades para responder y para dar informaciones de lo que está pasando las personas competentes nunca aparecen en el musa es una debilidad marcada año tras año y ojalá que las autoridades puedan tomar medidas pasamos a las impresiones de ya en este cierre acá en boca chica de todo el equipo de medios bendición de lo que le ha parecido y tenemos acá a deis y deis y tu segundo año acá todo genial stars que mendoza pude observar en el musa que había una situación bien difícil todos los pasillos estaban llenos de personas en malas condiciones y las autoridades de allá estuvieron ausente al final fue que uno de los mayordomos que elabora allí pudo realizar un buen trabajo y nos dio algunas informaciones no completa aquí todo ha transcurrido bien con un sol candente aquí en boca chica pero hay menos personas que el año pasado menos autoridades representadas pero las personas se sienten en familia y se ven muy felices disfrutando en este balneario muchísimas gracias que le han hecho ha sido tu impresión a la boca chica bueno para mí de verdad que me he quedado porque a diferencia de otros años ver el flujo de personas ha sido menos tanto en las carreteras en los puestos de seguridad como acá en boca chica hay pocas personas esperemos que sigan las cosas fluyendo a sí mismo que no hayan más inconvenientes del lugar que esta semana mayor pueda concluir de una manera satisfactoria bueno entonces ahora pasamos a la gobernadora verdad pasamos a la gobernadora de acá en los del municipio de boca chica cuál es su nombre vengo aquí todos los años el intendente de la gobernación está aquí representando la gobernadora julia tuyán y dándole ronda como todos los años siempre estábamos junto a la defensa civil todas las instituciones mirando a ver qué pasa en la semana santa que todo pase bien y cómo ha sido la coordinación de verdad de la gobernación junto a los diferentes equipos que la forma todo bien todo bien estamos aquí estamos trabajando de la mano con la defensa civil ahora estábamos con la doctora vera mirando el hospital que hay y todo ha tenido bien gracias a dios qué bueno hay alguna logística adicional ya en el área ya fuera de la playa que la gobernación ha estado tomando medidas logística de este tipo en las carreteras y puntos estratégicos acá no la gobernación pero se estaba dando lo que se llama como llama eso lo lo aquí ok no a través de la gobernación proceder en muchas instituciones ok pues muchas gracias reiternos su nombre y posición en la mire intendente de la gobernación de boca chica muchas gracias por compartir con nosotros en este cierre seguimos acá edith amparo muy buenas tardes a diferencia de ustedes que ya han venido varias veces primera vez que vengo y me encanta lo que es la organización que veo acá en la playa de boca chica al igual que todos los cuerpos castrense que están aquí apostado de todo bien organizado y un flujo de turista un pueblo aceptable y cabe recalcar que como siempre en las instituciones públicas existe debilidad y sobre todo en la parte de comunicación que a veces las personas incumplentes en dicho departamento toman vacaciones cuando deben de trabajar bueno muchas gracias el cristo fue reyes bueno sin más que agregar que lo que dijeron mis compañeros un flujo de personas disminuido este año algunas unidades menos que las anteriores pero hay un cuerpo preparado desplazado en toda la playa busca chica para estar en la parte de prevención y si pasa alguna emergencia en la misma esperamos que todo siga transcurriendo de esta manera y pues este el equipo de unidad uno de medios bendición trabajando para llevar las mejores informaciones al centro de operaciones bueno muchas gracias a este gran equipo señores agradecemos a todos los organismos que han podido cedernos entrevistas verdad a la gente del cohe defensa civil y todos los organismos que hemos podido ver acá en este centro especial en boca chica estamos acá la unidad número uno comprendida por christopher reyes edit amparo tienen alcántara de si santana starsky mendoza y cámara adonis quevedo retornamos a los estudios